Bueno, los circuitos deportivos también son importantes en la ciclovida, donde acuden los niños, los papás, los tíos, los abuelos, hasta caninos. Se vienen para acá todos los domingos a pasarla sabrosa, a pasarla chévere. ¿Ustedes son recreacionistas o recreadores? Recreadores, son recreadores. Estamos con Giovanna Solera, que es una de las recreadoras precisamente con los niños acá, con esa paciencia que ellas manejan. Mucha alegría, Giovanna, saludarla y hablar un poquito de esta actividad tan bonita. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes o días todavía. Gracias por la invitación. Bueno, es un circuito deportivo que todos los domingos se realizan juegos diferentes, actividades diferentes. Estamos acá con un partidito de voleibol. Entran niños de 8, 7 años, hasta 15, pero como hacemos una inclusión, entonces papás, hermanos, tíos, bueno, todo el que quiera participar en voleibol. También cuando saltamos cuerda o lazos, también los papás, invitamos a los papás pues para que hagan pues como la actividad con los niños. ¿Y el objetivo principal es cuál con los niños? Que los niños desarrollen su habilidad, su destreza, que le cojan pues como amor al deporte y ahí definan pues qué deporte quieren pues entrenar. Que es un buen vehículo el deporte, los disciplina, tienen los actitudes los niños, es bien importante. ¿Esto entonces lo hacen cada 8 días, Giovanna? Esto lo hacemos cada 8 días, sí, estábamos de 9, comienzan las actividades, hasta las 12. Todo el tiempo estamos jugando, dejamos que unas horitas jueguen los niños más pequeños y después jugamos los más grandes. O si no, pues ahí nos dividimos. ¿Desde cuándo está en Cali? Señor. ¿Desde cuándo en Cali está? Yo desde pequeña, menor de edad, 13 años, me ha gustado la ciudad, bueno, estoy contenta. Pero no se le salió ningún B, es de Barranquilla, Giovanna, de Barranquilla, pero chévere que se ha venido a hacer un bonito trabajo aquí a la ciclovida. Lo aprovecho entonces, Giovanna, para que invitemos quienes estén viendo la nota que vengan los domingos a esta actividad que es bien bonita. Ok, bueno, invito a todos los caleños, todos los papás, todas las caleñas que se pasen por acá, por las canchas panamericanas o en todas las estaciones de la ciclovida todos los domingos. Estamos de 9 a 12, son las actividades, y a la 1 ya abren las vías para que los carros puedan seguir su camino. Qué bueno, las noticias positivas las visibilizamos en nuestro programa Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!